Como dijo, somos los familiares que representamos la parte de rehabilitación. Ya fuimos, presentamos, nos presentaron familia Rupen, papá, mamá, Lourdes y Luz María. Bueno, nosotros queremos decir que siempre fuimos familias colaboradoras desde su inicio, del SET, con cada propuesta que fue llegando a nuestra puerta. Y bueno, en un año, en el 2016, Lourdes enfermó. Y pasamos un tratamiento largo, invasivo, de ocho meses. Después era la vuelta a casa. ¿Y cómo llegábamos a esa vuelta a casa? Bueno, en este regreso a San Carlos, tan esperado por nosotros como papás, ansiábamos mucho volver y la pregunta que teníamos en nuestro corazón era ¿cómo íbamos a poder vivir con nuestra hija que tenía ya otras necesidades? ¿Cómo iba a ser nuestro día a día? Bueno, en esto nos ayudaron la gente del SET, que nos ayudaron, digo yo, a encontrar las nuevas capacidades de nuestra hija. Y bueno, es un camino, es un proceso de paso a paso. Y quienes conocen a nuestra hija saben cómo estaba hace seis años y cómo está ahora. Así que esto es gracias a Dios, gracias al SET, gracias a los profesionales que trabajan en el SET, que brindan este servicio, persona a persona, corazón a corazón, que nosotros como papás siempre estamos muy atentos y sabemos que es así, que lo hacen con mucho amor, que bueno, que es un proceso y no solo lo hacen con nuestra hija, sino con cada uno, cada una de las personas que están en el SET y en el caso por los que hablamos, en el centro de rehabilitación. Y bueno, la discapacidad es algo que se puede adquirir en cualquier momento de nuestras vidas, así que tenemos que estar agradecidos y apoyar siempre a la institución que está aquí a nuestro lado, porque es un orgullo tenerla en San Carlos, poder contar con esta posibilidad acá en nuestro pueblo, en nuestra zona, en nuestra región. Y bueno, infinitas gracias al SET y bueno, un feliz cumpleaños. Y ahora vamos a cerrar con una de las frases que están expuestas allá dentro de las frases de amor que cada uno puso de salutación. Y bueno, en este caso, esta frase la escribió la madrina de Lourdes, de nuestra hija. Tenemos otra hija que se llama Luz María, que también estará por ahí. Y bueno, la escribió la madrina de Lourdes, así que nos pareció apropiado cerrar con esta frase. Bueno, dice así, SET, lugar de encuentro donde las dificultades se transforman en proyecto y trabajo plasmado con amor y alegría. ¡Feliz cumpleaños, SET! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, SET! ¡Feliz cumpleaños, SET! Gracias.